hola chicas bienvenido bienvenida a Susurra del Papel mirad hoy os traigo un haul segunda parte de las compritas que os enseñe en el anterior vídeo y esto todo va pues de die-cut o efímera o adhesivo y de papeles y tarjetas os voy a enseñar primero este que son muy poquitos son me parece que cinco o uno no son más de uno y son tarjetas son tarjetas navideñas hombre papeles muy finillos y tal pero son bonitas son chulas veis son pues eso paisaje navideño valían baratilla y bueno están guay veis traen cinco esta es otra son casas para por ejemplo hacer una cajita pues quedan muy monas para navidad veis está preciosa muy vintage pero muy bonita muy entrañable muy victoriana es la palabra la navidad victoriana bien halloween vamos a ir mezclando mira cogí esto que trae el ciento y la madre y son muñecos horroroso veis mira bueno pero que si le veis la cara la muñeca la muñeca tanto la muñeca que tiene la niña como la niña veis y son para halloween y son así en muy oscura veis mira esta también esta pues todas más o menos pues son tipo muñeco diabólico vamos mira es que vamos son feas pero feas esta niña esta es más normalita esta pues sí esto con son para ir para abajo esta veis y yo no sé si si bien en repe yo creo que no eh yo creo que hasta el momento no he enseñado ninguna que sea repe lo digo porque ahora me ha salido esta que también tiene la cara así como rota de porcelana rota y antes he enseñado otra pero no son iguales veis y trae madre de mi vida ya os digo el centro y la madre para hacer las muñecas esas que que vosotros que pues bueno que alguna gente altera bueno pues se pueden alterar también así como de halloween veis entonces pues pues trae ya os digo pero una pila pero una pila que mira esta trae un montón yo que se la que veis son adhesivas vale todas estas no os enseño mas porque nos vamos aquí a dar agua enseñando porque puede traerse a ver si pone aquí cuantas piezas trae ya por casualidad trae 60 piezas y bueno todas tienen alguna variante veis el tamaño pues no es muy grande pero bueno hace nada uno de halloween y tal creo que esta bien mira pues esta para halloween que mas enseño mas a ver vamos a enseñar otra esta estas son muy vintage también son tipo dibujito estas traen 50 piezas y ya digo que todas son baratas ninguna supera los 2 euros porque en papel así pues la verdad que y del temo pues me parece que no es para gastarse mas dinero estas son mas vintage tienen muchos blancos alrededor veis y parece un figurín de la época que yo era pequeña mira veis de la de yo soy aquel negrito pues más o menos parece un figurín de moda mira esta trae la muñeca no es la misma pero marinerito son muy vintage y ya os digo que parece un figurín del burda de los años veis son muy monas eh no quiere decir que sean feas pero 50 esta es una trae mucho blanco ahí habría que recortarle y entintarle por lo menos para mi gusto para el resto de la gente pues a lo mejor les gusta con el fondo blanco depende del fondo de la siempre lo digo del fondo del trabajo entonces si no queréis que se le vea mucho pues veis parece un figurín de moda la niña para el cole veis años 60 aquí no sé si esta no la coge veis pues como esta traen un montón y ninguna esta red pero la costura de las niñas son distintas hay niñas más chicas más grandes esta ya una muchachita veis del cole veis hay otras que parecen dibujos animados otras parecen fotos bueno pues mirad no sé si se verán todas pero bueno más o menos todas en en la misma línea veis son graciosas no y son stickers son pegatinas aquí aquí hay otra aquí hay otra lo voy quitando porque va a pasarlo rápidamente porque hay hay bastante bueno pues de esta que traen 50 ya veis todo un mundo vamos esta más tengo esta que se parece que son las mismas diría yo sí sí son las mismas que he pedido veces pero bueno son las mismas eh sí son exactamente las mismas la compré dos veces no me daría cuenta y andando o la pedí dos veces son exactamente igual de jaqueta eh pedí esto que fui a hacer cosas de verano y me di cuenta que no tenía esto medusa y tal y entonces pues pillé estas traen dos de cada son muy monas son en azul había además colores pero yo las pedí en azul porque las quería eso en azul tienen brillo veis que son son medusas uy que esta la he puesto al revés y esta también la he puesto mirando para mí así botellas con medusas veis es una estrella de mar dos pulpos y dos dos ballenas y esta dos se traen dos cuatro seis ocho diez doce catorce catorce dieciséis dieciocho veinte y tienen brillo son como lo gráfica y me gustaron y las pedí y estoy contenta con lo que he recibido la verdad bueno pues esta es otra vamos a pasar un ejemplo a enseñaros para cambiar de sección estas que son de halloween son láminas que también me parecieron que podían estar interesantes porque tú pides y a la buena aventura porque lo que estás viendo una cosa y muchas veces lo que recibe nada tiene que ver con lo que ha visto en la foto veis eso también muy blandurria tipo foto espero que estén impresa con impresora láser porque yo que lo que quiero hacer es un transfer veis bueno uno lo que me de a ver son chulas de estas tienen pues bastante cuantas piezas vienen de estas mercedita a ver si lo pone yo me lo veo no no pone pero creo que trae 20 pues esta sería otra más pasamos a halloween de pegatinas que os la enseñé este a lo mejor resulta un poco tedioso porque claro es que son bastante son pegatinas y tampoco trae las piezas que trae a ver va de en china y si lo pone yo me lo veo de halloween mira igual con mucho blanco carteles niños disfrazados brujita una niña con un gatito otro cartel es un cuervo eh que se ve muy negro pero no un cuervo voy a quitar para seguir poniendo os lo enseño por si os interesa porque trae la verdad es que si que traen mira otra bruja otra otra calabaza otro cuervo o aquí otra niña con otro gatito esto se quita quedaría así otra niña con otro gatito una calabaza enorme otro ¿cómo se llama? cartel encendiendo una vela un esqueleto con cabeza de calabaza este creo que saco la con media entrada este otra calabaza porque ya me diréis a mí que pinta este aquí este de San Valentín ese no de Halloween una hoja otro niño vestido de calabaza otra brujita de calabaza ooo otro niño vestido de calabaza ¿ves? otra calabaza retiro retiro y os enseño más esto trae también una pechada vamos de propiedad me he metido el de otra brujita otro gatito Halloween mira otra de del corazón de San Valentín un cuervo un fantasma con una calabaza estos dos que están hablando esto que es parece una bruja con un con unos gatitos esta también una señora vestida de de Halloween retiro es que algunas son grandecitas eh ya os digo yo otra este es más dibujo este más foto mira este es bonito otro ay otro cuervo este también de San Valentín que lo voy a retirar este de calabaza otra esta con una calabaza y un búho retiro no se si se va a traer muy bien esta esta calabaza y este dato pues todo esto de efímera adhesivo de algo vuelvo a decir lo mismo a mi no me gusta con el fondo tan blanco yo recorto y en tinto porque no no me hace gracia tanto blanco bueno esto en cuanto a San Valentín en cuanto a Halloween aunque me vienen pues estos tres que nada tiene que ver con Halloween así que esto lo retiro y lo guardo en otro lado para San Valentín más mira esta que es una señora de los años 60 también haciendo haciendo repostería y lo he comprado porque estoy haciendo un grado de repostería panadería confitería un grado medio y digo bueno pues si tengo que adornar algo ea son pegatinas tengo temas es muy gorda muy gorda muy gorda mirad haciendo bollito igual haciendo bollito pizza más pizza americano ¿ves? y me parecen bonitos y como tengo que llevar libreta porque tengo que apuntar recetas pues pues digo bueno pues para poner mi libreta que además mmm hay una profe que se llama Alba que la va a pedir para ver la limpieza y la pulcritud así que la mía tiene que ser de las mejores si me da tiempo veis cocinando así y la pedí por eso por que dije tengo un apartado de panadería que es una chulada son adhesivos eh y el tacto es como como plastificada son una chulada y tengo una en el carrito de panadería que quedan pocas pero ahora mismo no lo puedo pedir y es una es un pasote a ver si las puedo pedir ¿qué más? eh mirad estas de Halloween también vienen así con este papel detrás no solamente estas casi todas las que las que os he enseñado no pero mirad lleva hasta papel chulo mirad veis creo que son muy bonitas son muy chulas y hasta ahora ninguna va a repel mira quizás esta no haya visto yo no 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 ninguna va a repel hay también estas son con colores pero la hay también en en blanque y negra por ejemplo esta y hay varias eh hay algunas que vienen con color hinchis y otra vez en blanque y negra y ninguna se repite pueden parecer parecidas o iguales pero no lo son veis mira estas dos parecen pero no lo son con el caldero no se si se verá por ahí otra bruja veis que traen un mollón eh ahí a ver mirad otra en blanque y negra de color hinchis montando la cuba son muy guay a mi por lo menos me gustan son muy son vintage pero bueno para un halloween a mi me gustan y fijaron que algunas vienen con reborde y otras sin el veis entonces es tan chula habrá que hay algunas que haya que cortar y otras que no mira hay más esto que bailando otra en blanque y negra está igual bailando pero mira alrededor del fuego y esta igual pero son distintas vale veis son chulas no se si esto lo va a pillar por ahí creo que si esta en blanque y negro bailando a ver aquí y por último mira otra en blanque y negra volando y esta igual danzando creo que son muy muy chulas y son adhesivas encima entonces las cogí para halloween en el curso también tenemos que montar escaparates escaparates de temática es decir cuando venga halloween montaremos halloween cuando venga san valentín cuando venga navidad cuando venga pascua tenemos que montar escaparates con dulces y con la temática san valentín pues vamos a ver lo que me he pedido de san valentín ahí está y cuántas piezas trae esta pues tampoco lo pone lo podían poner pues no me acuerdo mira y aquí voy a meter las otras que os he dicho que ya no están aquí veis ahí voy a meter esta pues sí a ver a ver la paloma veis kiss me son muy bonitas y a lo mejor muy aburridas de ver pero es que ahí habrá alguien que le interese digo yo veis son muy chulas voy a pasarla rápido porque si no os vais a dormir mira esta que chula y este tarro para copiarlo mira muy bonito el paraguas mira bueno pues todo es exacto lo había adivinado temática san valentín ahí shock shock un camión lleno de flores muy bonito y como esa es que aquí hay un paparón tren es paparón tren mira toda la que queda si es que es exagerado y ya os digo que es bien baratita incluso para poner la agenda en el journal si es que aquí hay vamos esta bueno puede ser san valentín o no mira es que hay ya os digo eh porque estas también pueden ser para algo infantil no mira esto que es como un escaparate de san valentín mira que mona la taza una roca un es night mile otro es night mile otro es night mile hay mucho otro vamos mirad que bonita no hay dos iguales veis bueno no se si por aquí se puede ver que no se le enfoque realmente que tiene la cámara no se si es creo que es gran angular pero vamos rosa maceta ramos una tacita una bicicleta más ramos un cofre lleno de amor un osito un globo de corazón otro osito otro osito otro cofre ya os digo que es que hay bueno una fresa en forma de corazón un bolso el osito lo estoy apartando bueno este lleva corazón porque para hacer también un álbum infantil como hay tantos de de esto de san valentín pues mira incluso este en la hora del té esto no tiene por qué ser de san valentín este lazo unos tacones un casquete vale la flecha otro cucurucho este también un macarón una guitarra eléctrica cada una que coja lo que más quiera un shot otro un máquina expendedora una rosa otro en night mail otro casquete distinto libro con la palabra love un gatito con un corazón bueno pues ya os digo aquí hay 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 exagerado el lazo la guitarra la flow todo esto lo voy a quitar porque como hay tanta globo corazón 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 otra guitarra vale esta tiene flores una bicicleta otro baúl otro casquete otro corazón de rosas y mira ve estas son todas por favor no aburráis porque a mi tampoco me queme pero lo que he comprado y si queréis verlo y sabéis lo que compráis que ya sabéis que muchas veces la sorpresa con esta gente pues viene así así que por eso os la enseño más cositas a ver una que sea grandecita la guarda que se me va a quitar la pegadilla me la voy a encontrar que va a quitar la pegadilla por ejemplo mira compré esta que esta parecen de tinjón la verdad yo las compré porque eran así como oscuritas y tal y trae de todo un poco eh y trae de todo un poco vamos a abrirla y dice que es para un journal será un journal de de halloween porque mira es que el empaque me lo hace si no fuera por las letras chinas que lo mismo pone aquí tinjón y no lo sabemos trae grande y pequeño mira cartón gordo eh cartón grueso mira no me diréis que no lo recuerda es que es no la mía está el packaging ya os digo si no fuera por las letras chinas esto que es una bruja montar una escoba ahí es que me lo recuerda un montón montón y esto así mira todo esto es cartón durito eh esto no son efímeras estos son diecos vale estos son gordos y después tenemos esto que es velum es como simulando un bosque es velum es el mapa en velum hombre es verdad que no son muy grandes la mandará ahora ahora todo esto es velum mira esto estos son recortables en velum mira y esto también esto es muy chiquitillo bueno apenas me dice nada estos son recortables en velum son chulos esto esto es como un papel con manchas de sangre así velum también y esto que trae bastante eh y ahora os voy a enseñar esto que parece el papel de cualquier envoltorio vale así como el cerado este igual como un lago este como un bosque pero es papel como de revista este igual papel como de revista este otro mira estos dos esto mira esta esta y ahora ya aquí ya no están encerados vale mira estos siguen siendo papel pero sin brillo ni encerado veis mira y ahora ya los grandes que igual papel finito no está encerado veis este y este pues todo esto venía en el en el sobre este que yo creo que eso para hacer un journal y tal y están bien no están mal la verdad valía un y pico 1.50 1.49 pues muy bien y más o menos ya os digo 50 50 o que esquimarra igualito igualito este es otro de lo que pedí Halloween más este 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 creo que también es Halloween este creo que también es Halloween y este creo que me suena este que ya os lo he enseñado yo en otro lado es que me suena trae menos sí este es como el primero que os he enseñado en el otro lado pero trae mucho menos Daeku míralo son los mismos son exactamente igual que los primeros que os he enseñado que traían ochenta y tanto son iguales igual igual así que este este trae menos veinte piezas y trae dos de cada o sea si trae diez como ya os lo he enseñado paso vale este y este Halloween y este navidad vamos a ver la navidad vintage mira estos son de la misma casa porque traen el mismo papel de fondo digo yo ¿esto cuántas piezas trae? no lo pone tampoco deberíais de poner las piezas chino mira navidad 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 veis son muy vintage veis no sé si estarán viendo los de abajo ni este no sé es que no es el plano que tengo tengo que mirarlo no es el plano y me da miedo de que no lo veais yo he intentado subir la cámara hasta arriba pero veis son muy bonitos eh a quien le gusten los vintage totalmente recomendable adhesivo si veis la familia santa un niño en un trineo que colorete son parecen fotos antigua muy chulo se han pasado con los colores del niño mira los colores que tiene este niño por el amor de dios árbol mira bueno también trae sentimiento otro papá noel comida árbol adorno y el acebo el acebo la flor de pascua pues este es el otro que viene y aquí con este con este sobre de fondo os voy a enseñar estos que pedí que son de Halloween trae 36 piezas y son de 6x6 mira que bonito a mi me gusta a mi me gusta es una bruja pero no y trae dos de cada veis solo una cara este es uno son brujas creo espera que me llevo cuatro trae tres de cada una dos y tres tres de cada son muy chulos eh mira otra muy bonita también para sacarle después en relieve cositas otra otra muy chula esta con el cuervo muy bonita también esta también muy bonita mira una bruja ye ye una bruja steampunk esta también muy chula mira que ojos tiene más bonito muy bonita esta paseando por el bosque apatrullando el bosque muy bonita esta muy pensativa muy bonita tres de cada cordero y solo una cara eh esta muy malva con su caldero con flores y plantas esta esta también muy guapa son brujas guapas mira que bonita esta paseando también en el bosque mira seis por seis y esta creo que la odio así que está la bruja mira muy pensativa muy muy bonito pues esto seis por seis hombre es verdad que no tiene ningún gramaje de no sé cuánto no es que no tiene un poquito más como una cartulina de chino es igual eh pero son muy bonitos si de todas maneras como es solamente a una cara se puede plantar sobre una cartulina es muy bonita eh de verdad esta de halloween o de otoño más bien de otoño no halloween eh a ver si otoño os enseño mira muy bonita también y también se parece mucho pero no son las mismas vale de las que os enseñé anteriormente son cestas pero sí que son del mismo estilo vale veis son otoñales la furgoneta cesta calabaza que buenas están las calabazas me encantan que ricas pasteles están buenas de todas maneras me gustan un montón no hay ninguna rep bueno pues no sé yo qué decirte a ver no no hay ninguna rep el pavo hay algunas que yo creo que también le he enseñado en el otro en fin que son muy chulas es que estoy mirando y me está recordando a la otra y digo vayase que sean las mismas porque he visto dos o tres iguales bien puesto otoñales y son yo creo que todos los que llevan el fondo con el papel de osito es el mismo vendero eh este lo pongo aquí este ya lo he enseñado y por último este que lo volví a pedir otra vez que el oriental no sé si este os lo he enseñado o no lo he enseñado es que venía os lo paso rápido ya está venían el porque yo pasé maletas pues tengo que ir agrupando y no sé si este os lo he llegado a enseñar es que no lo recuerdo me enseñé uno de rocío pero creo que este no y bueno quitando que el gramaje del papel es como una cartulina un poquito más fina que una cartulina vale es muy bonito mirad lo paso rápido creo que yo no lo he enseñado yo me acuerdo de esto a una sola cara mira no recuerda graphic pero un montón letras este me gusta sabéis porque es a una sola cara y si os fijáis no tiene mucho detalle casi todos son básicos veis mirad casi todos son básicos si se junta con el otro esto bueno no se puede recortar pero lo demás el básico está en la portada si os fijáis y este otro papel entonces se puede utilizar el otro el bueno pues para ponerle detalle y este se puede pegar encima de una cartulina porque los de graphic son a doble cara se puede poner encima de una cartulina y utilizarlo como si fuera el papel base y ya pues no masacáis lo otro que que vale un riñón bueno así que creo que está muy bien este es 20 x 20 vale 20 x 20 y son puestos orientales y hasta aquí el vídeo de los papelotes y de los de la como se llama esto los efímeras y las tarjetas navideñas de halloween principalmente porque porque es lo que venía ahora vale es lo que ahora tocaba y dije bueno pues voy a pedir cositas así también os enseñé en el otro vídeo que había pedido hay mucho char de verano pensando en que lo iba a coger yo y que podía aprovecharlo para el verano pero no lo tuve que coger en después y ya estaba todo hecho así que ya dije bueno pues nada pues para el año que viene si Dios nos da salud llegamos al verano pues lo utilizaremos y esto pues nada por eso porque viene halloween y dije os cojo el de halloween he quitado este todo y el de san valentín que vendrá después pues dije bueno os cojo los de halloween y navidad y bueno y esto que siempre viene bien verdad este por ejemplo el de la medusa este está claro este lo guardo y este ya hasta el año que viene ya no le veo más el pelo si me acuerdo dónde lo guardo y pero el resto pues sí ya empezaré a utilizarlo ¿sabes qué estoy buscando? el empaque ya lo he perdido no sé dónde lo he metido porque este es de este ¿vale? que este está muy bien también ahora para dejarlo para hacer adorno para coserlo está muy bien y el packaging de los de verano no tengo ni idea este mira el packaging viene tan justito tan justito que me lo ha puesto el hombre es que no coge vamos ni el aire que lleva la bolsa y este que no sé dónde lo he metido esto no es no pero vamos no es por falta de plástico que hay ahí 30.000 este también de Halloween este es San Valentín este de Halloween y este de Halloween lo estoy poniendo a un lado porque ahora yo pues para utilizarlo esto es Halloween para utilizarlo ya y esto es Navidad vale y esto también por para Navidad y esto lo voy a dejar a San Valentín o un álbum infantil porque tengo un montón ahí de San Valentín que seguramente no utilice todo y ya está y esto que no está aquí no sé de dónde o sea ah sí esto tengo que no lo voy a meter ahí lo voy a meter aquí que me ocupa bien y es más seguro chicas pues nada os voy a dejar y ya os enseño otro que tengo que es este que como veréis hay otro mirad hay otro así que este lo voy a sacar directamente porque como ya lo habéis visto y lo guardo un poquito ahí hay dos pero como son básicos no me importa y tengo esto que estos son troqueles vale a ver si puedo haceros algunos y os enseño el troquel y lo que he hecho con el troquel pero no estoy segura eh porque ahora ya hay que hincar los codos besos para todas cuidaros y nos vemos pronto chau buscando ideas para la fiesta en youtube encontré un canal sus papeles sus troqueles y sus compras a graneles entrecambio regalitos tutoriales vendejito y la amistad con su propio papel hey o